¡Muchas! ¡Pinches! ¡Escanjeros estúpidos! ¡Ceremonos! ¡Yo vendí a uno! ¡Yo vendí a uno! ¡Escos inútiles! ¡No hicieron nada! ¡Escanjeros! 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 ¡Yo! ¡Escanjeros! ¡Escanjeros! ¡Dios, mires! ¡Que, gente! ¡Pero siada tu salón! ¡Cu, cu! ¡Cuando! ¡Cuando de las zonas! ¡No traces! ¡Esos son los que! ¡Escanjeros! ¡Esos son los que estoy entendiendo! ¡Así que estas de creerón! ¡Sinó! ¡In Beyond! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!